Voy a comenzar diciendo la calle más angosta, el muñeco más grande, y Delcy hablando, a ver si podían movilizar a alguien. Pasó pena, Delcy Rodríguez, el día de ayer. Vergüenza es lo que tienen que pasar estos señores, porque es que no tienen manera de hacer una campaña, porque no tienen manera de vender a Nicolás. Señores, esto es notorio. No tienen cómo vender a Maduro. Si hablan de los sueldos, ojo, si hablan de los sueldos, no hubo aumento. Si hablan de las garantías sociales, no hay garantías sociales. Siempre es, este sí es el año, este sí es el año, y este sí es el año. Vieron que con Diosdado, dio pena. Con Jorge, vergüenza. Ahora con Delcy, tristeza. Es esto lo que genera. No hay, no tienen ni la forma, ni la manera para seguir adelante. No tienen ni la forma, ni la manera para convocar gente. Buscaron la calle más angosta y el muñeco más grande de Superbigote. No llenaron nada. Tienen, tienen lo que ustedes saben que tienen, que no tienen a nada ni a nadie. Delcy Rodríguez, hace unos días, quiero volver a recordar esto, habló de los pensionados, que el gobierno de ellos eran los que más daban a los pensionados. ¿Saben que me causa realmente pena que digan esto? ¿Dan qué? Según a nivel de seguridad social, ustedes han visto a nuestros abuelitos en las calles. Ustedes han visto la situación de ellos cuando van a un, bueno, al Banco, al Bicentenario, por colocarlo en ese sentido. Cuando van a un lugar de estos, con sus caras largas y tristes, a revisar a ver si tienen algo. Toda una vida trabajando para que ahora Delcy diga. Esto es un fragmento de lo que dijo hace unos días. Vamos a hablar ya de lo que pasó realmente hoy, de lo que está pasando hoy. Que el régimen hace más aportes al sector, a este sector que el privado, por supuesto. ¿Qué entonces? ¿Cómo es? ¿Cómo es este cuento, señora Delcy? Porque qué fácil para ustedes realmente llegar y lavarse las manos como hace Nicolás cada rato. Según Delcy Rodríguez, desde Caroní, Estado Bolívar, quiero aclarar las imágenes que vemos, es solo ese pedacito. ¿Sí? Unos cuatro, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, montados en el techo, obviamente, parte de la seguridad de la misma. Y un cuantos que no llegan ni a media cuadra y atrás el muñeco de superbigote, como lo hemos visto en las imágenes anteriores. No tiene apoyo social, pasó fue pena. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy, la famosa actriz de este planeta, de los simios que trabajó ahí durante la movilización, la antigua, ¿no? La movilización del Poder Popular en el municipio de Caroní, en el Estado de Bolívar, en apoyo a Nicolás. ¿Cuál apoyo? Pena y vergüenza es lo que debería darles a salir, porque es que ni siquiera son capaces de llenar los espacios. Pero ya va. Aquí les tocó mostrar lo que pudieron mostrar. No hubo nada. Por cierto, hay una noticia más adelante que quiero compartirles de que, ¿cómo sería si fuera Nicolás el que saliera a las calles? Porque él no está haciendo su campaña porque tiene miedo. ¿Sí? O porque quiere hacer lo mismo que está haciendo María Corina. Pero María Corina lo hace. Y se ve la diferencia, como lo puede hacer Jorge, Diosdado, Padre, eh, Delcy, cualquiera de estos señores. En este sentido, al cierre del evento, resaltó que el pueblo dijo no a la sanción. Que acompaña los esfuerzos del mandatario nacional a través de los líderes, diferencias y de los diferentes programas sociales por mantener el bienestar. Es que esos cuantos que están ahí llegaron porque le dieron, ustedes quieren seguir recibiendo la bolsita. O una vez al año el gas que llegue, hoy ya va. ¿Sí? El bono que le envían de 3,3 dólares. Bueno, y la gente, tristemente, aún hay un mínimo, irrito, sector que yo invito a que despierte y diga no más. Sí, no volverá al régimen de Nicolás. Los que hemos pedido, dice ella, eso no se va a permitir. La revolución seguirá. Pero aquí no habrá transición, dijo ella. No habrá, después de que ya todos están hablando de una transición, que les conviene. Les conviene que lo hagan en este momento. Les conviene negociar. Las cartas están sobre la mesa, es la cuestión. Pero según no habrá transición, sino más revolución, gracias a la valentía y compromiso del pueblo, cual pueblo no tienen a nadie. Pasaste es pena. Y gracias, obviamente, según ella, al presidente de Narnia, el bigotón bailarín, frente a la jamen. Miren por qué nunca son capaces de hacerse cargo de sus cosas y son serios. Hablen claro y digan que ustedes han hecho el peor gobierno. O sea, háganse responsables, señores. No más. No más, de verdad que no. No más. No más tanta pena. La pena que es llegar a un sitio y bueno, ustedes entienden, porque lo que pasan son pena. Eso es lo que se tiene. La pena y la vergüenza que representa este régimen que se sienta realmente en Miraflores, en la actualidad. Donde todos están buscando un beneficio, porque no es el beneficio para el pueblo, sino para ellos, porque saben que no están en nada, señores. No están en nada. Aquí hay un pueblo que se levantó y busca la libertad del mismo pueblo, porque no podemos seguir con esto. Delsi, Delsi, ¿qué haces tan sola? No llegó nadie. No fue nadie. Sobre todo cuando dicen que la movilización es para Nicolás. Paso fue pena. Paso fue pena. Y usted que está ahí, usted opina. Gracias por compartir, gracias por multiplicar, gracias por extender, por ser parte de esta hermosa familia, por llegar hasta este punto, hasta este llamado a libertad. La frase del momento, la frase del día, de manera muy especial, dice que debemos creer. Pero debemos soñar. Debemos plantearnos las múltiples situaciones que pudiesen pasar. ¿Para qué? Para llevar un mismo pensamiento y una misma visión. Para entender que, a pesar de que hoy es un día que no es fácil, pero sí es un día donde todos somos más. Y donde si tú crees realmente en que viene una gran oportunidad, esa oportunidad tocará la puerta de tu casa. Esa oportunidad te llevará muy, pero muy lejos. Por eso te digo algo. A veces las oportunidades llegan y no las vemos. Pero yo te digo, podemos ver lo que realmente anhelamos. Anhelamos, cuando trabajamos para ver lo que realmente soñamos. Y eso, eso es algo que es importante conocerlo y sobre todo transmitirlo a estas horas del día. Anhelamos, porque si tú entiendes que lo que estás haciendo hoy es para bien, creen que nada te detendrá. Porque las cosas buenas que pasan, te pasan a ti. Y es por eso que te lo quiero compartir a estas horas del día. Gracias por compartir, multiplicar, extender, ser parte de esta hermosa familia, unirse en este llamado a libertad. Un abrazo y como siempre te digo, hasta una próxima.